¿Cómo puede hacer eso? ¿Y por qué Yaman haría una cosa como esa? Lo hizo para que no me llevara a Yusuf, Nadire. Parece que él también me engañó, como todos. Me dijo que estaría de acuerdo. Nunca cambió de opinión, ¿sabes? Este matrimonio fue un pozo. Me metió en él. Estoy atrapada aquí. Él me engañó. Ay, mi corderito. No soy ni un mueble en esa mansión para él ahora. Él es como un enemigo para mí otra vez. Como cuando nos conocimos. Me odia. Me odia, Nadire. Me estoy asfixiando. No me quedaría ni un minuto si no fuera por Yusuf. Es tan difícil. Cada minuto que pasa es una tortura para mí. ¡Shh! Está bien, está bien. Está bien, cariño. Vamos a respirar profundo, por favor. Céjer. Céjer, mírame. Hay algo mal en todo esto que me dices. Es difícil de creer. Mira su corazón y su lengua dicen cosas diferentes. Estoy segura. Yo lo vi en su mirada. Ese primer día, cuando viniste tú, yo lo vi en él. El amor es una luz tan fuerte que emerge del corazón y se esparce por todos los rincones. Juro por todos, mis años de vida, que este matrimonio es algo verdadero. No, Nadire. Cada una de sus palabras está clavada en mi corazón. Créeme, hay algo más sobre esto. Hay algo más que pasó y aún no sabes. ¿Qué pasó, Nadire? ¿Qué es esa otra cosa? ¿Por qué no puedo verlo? Estoy ciega. La verdad, espera el momento adecuado para salir a la luz, querida. Paciencia. No lo comprendo, pero... Cualquiera que sea la razón por la que Yamana actúa así, tarde o temprano saldrá a la luz. Cualquiera que sea la luz. ¿Por qué no solo estamos poniendo una firma? Estamos construyendo una vida juntos. ¿Por qué no solo estamos poniendo una firma? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice?